Este señor no ha logrado superar el desamor de Ninel y en consecuencia empezó a presionar para... Después de varias semanas de vacaciones en Turquía junto con su novio Larry Ramos, Ninel Conde por fin se acuerda de su hijo. La cantante regresa de su viaje y ahora sí está buscando recuperar a su pequeño Emanuel, pero parece que la pareja en cuanto llegó de Turquía, inmediatamente se encontraron con grandes problemones. Mientras Ninel Conde andaba paseándose por Turquía y por las Europas, Giovanni Medina la acusó de olvidarse por completo de su hijo. Ahora Ninel está de regreso y fue captada en los juzgados. Parece ser que ahora ya quiere retomar el caso de su hijo Emanuel. La cantante aseguró que hay muchísima información. Tergi versada únicamente con el fin de desprestigiarla, cosa que la tiene sin cuidado y agregó... Todo eso se queda en las redes, ese título de la madre del niño y nos damos cuenta que lo que menos le interesa a esta persona es su amado. Por su parte, el abogado de Ninel Conde, Jorge Bucio, informó que el motivo de presentarse ahora ante el juez nuevamente era para desenmascarar con pruebas documentales las acciones ilegales de Giovanni Medina. Y de repente, de la nada, asegura lo siguiente... Este señor no ha logrado superar el desamor de Ninel y en consecuencia empezó a presionar para que ella volviera con él. A ver, a ver, a ver... ¿Qué? ¿Supuestamente todo esto se generó por lo que acaba de decir el abogado? ¿Es por eso que Giovanni Medina le quitó a su hijo a Ninel? Pues bueno, esto es lo que supuestamente el abogado de Ninel está asegurando. ¿Le creemos o no? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Pero esta noticia no termina aquí. En los juzgados también le preguntaron a Ninel sobre lo que minutos antes acababa de pasar con su ahora prometido Larry Ramos. Larry fue citado para la justicia de los Estados Unidos para responder por una de las tantas demandas que tiene en la corte americana. Pero él no se presentó, obviamente porque andaba de vacaciones. Fue en este momento que el abogado de Larry quiso hacer tonto al juez y le dijo que su cliente estaba en un viaje checando otros negocios internacionalmente hablando. El juez para nada se creyó esto y le mencionó lo siguiente. Notablemente pudimos notar que el juez está molesto por la pésima excusa del abogado, por lo que dice que giró una orden exigiendo que se mostraran pruebas de qué fue lo que hizo Larry con el dinero de su cliente, en específico, pero él no las presentó. El juez le dice al abogado que su cliente, o sea Larry Ramos, necesita entender que hay prioridades y agrega que ahora... Es ahora que se presume que Larry Ramos vivirá momentos muy, muy difíciles y definitivos en los próximos días. Yo te recomiendo que te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque te traeremos en exclusiva toda la información. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio tanto Ninel Conde como su abogado Jorge Bucio? ¿Por qué crees que durante sus vacaciones Ninel Conde no se acordó para nada de su hijo? ¿Qué opinas de la situación que está viviendo en estos momentos Larry Ramos? ¿Crees que por fin le vaya a poner atención a sus demandas? ¿O dejará que Ninel Conde se las arregle sola? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.